Bueno, comentarles que el día de ayer el presidente municipal solicitó al Cabildo la posibilidad de hacer una donación de un terreno en el que se estaría utilizando para la construcción de la Torre Sentinela. Como ustedes saben, hacía una semana se había anunciado que iba a estar en otra posición. Sin embargo, bueno, pues por ahí algunas decisiones que se toman por gobierno del estado y el mismo municipio, pues en este caso se decidió que por parte del presidente municipal poder otorgar en donación un terreno en donde pudiera darse la construcción de esta torre. El terreno es un terreno que consta en su totalidad de 4.250 metros en total. Sin embargo, bueno, pues dentro de como está distribuido aquí en el propio municipio, son seis predios realmente que son, el municipio es dueño de esos predios. Y por esa razón el dictamen del día de ayer se seccionó de esa manera. Sin embargo, bueno, la totalidad del terreno que se va a donar para este fin es el que les estoy mencionando ahorita de 4.250 metros. Hay que recordar que este es en donde está el antiguo estacionamiento Plaza y la parte del estacionamiento que hoy tienen en su haber lo que es el área de desarrollo urbano, desarrollo económico, sindicatura en el edificio Nielsenberg, que es en donde todos conocemos ahí. De esto nosotros también tenemos obviamente que empezar a ver cómo vamos a solucionar el esquema de que una vez que se cierre esa parte, poder otorgar el estacionamiento tanto a los empleados como a los mismos usuarios de los servicios que se tienen en esas dependencias. Decir que el dictamen del día de ayer obviamente pasa por un proceso en el que se estará llevando a cabo toda la dictaminación que se tiene que hacer para poderse incorporar del dominio municipal y poder en su caso concluir con la escrituración para gobierno del estado. ¿Cuándo iniciarían con todo este proceso? El proceso lo iniciamos ya, o sea fue una petición que se hizo y el alcalde la metió de manera inmediata sobre todo porque se trata de un tema de seguridad, en este tema nosotros tenemos como municipio que brindar todas las facilidades y en ese sentido así está. Entonces empezó el día de ayer ya con esta aprobación por parte del Cabildo y nosotros creemos que más tardar entre unos 15 días, 3 semanas, estaríamos concluyendo el procedimiento dentro del esquema normal, a reserva que saliera alguna circunstancia. ¿En estos 15 días sería ese desalojo del estacionamiento o eso ya sería posteriormente? No, lo que yo creo, bueno, ya eso tendríamos que platicarlo, obviamente el alcalde tiene pláticas con la gobernadora, el mismo secretario general de gobierno, obviamente tendríamos que buscar el esquema nosotros de apurar también el conseguir otro espacio para que no se vea pues limitado el acceso a los servicios que brindan ahí en el inicio. En este caso la torre se estaría construyendo en donde está todo el estacionamiento plaza y este otro pedazo... Sí, es un polígono, ¿verdad? Que en esta forma es todo eso lo que estaría contribuyendo a eso. Ahora recuerden que esta es una cuestión vertical, no es para una cuestión que es horizontal, entonces la construcción creo que queda muy bien en ese lugar. ¿En el caso del valor de estos predios no sé si tenga el dato? No, bueno, pues tendríamos que estimarlos, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el proceso, pero pues digo, el valor de la propia seguridad pues ahí no le podemos cuantificar, si es para beneficio efectivamente de los ciudadanos y que eso venga a apoyar al municipio pues con toda esta situación de inseguridad que se ha presentado. Y en cuanto a la demolición que también ayer anunciaban que va a correr por parte del gobierno del estado, no sé si tengan el estimado cuánto es lo que... Bueno, no, porque acuérdense que eso sí ya va a corresponder específicamente toda la operación y el proyecto en su conjunto por parte del gobierno del estado. Supongo que deberán ser obras públicas, las que traeré obras públicas del gobierno del estado. Yo desconozco el plan o el proyecto que se tiene ejecutivo para la elaboración de esto y en el proyecto ejecutivo pues vendrá necesariamente considerado los costos y los tiempos para la demolición de este lugar. En la petición que hace el gobierno del estado lo que les dan a conocer es el proyecto tal cual como se iba a estar construyendo en el... Sí, digo, yo pienso que obviamente va a tener algunas modificaciones porque los terrenos son diferentes, pero pues ahora sí que eso sí les toca a los ingenieros ideárselas para ver cómo hacerlo, pero sí es más o menos en lo que tiene que ver la misma circunstancia que se había presentado, hasta donde yo tengo conocimiento. ¿Y el amparo que se había metido por una comerciante que estaba ahí? No, es que recuerden que en ese caso, bueno, todos tenemos derecho a acudir a la justicia federal, en este caso no le otorgaron el amparo, o sea, no les dieron la suspensión que le llaman primero la que es al entre, pues en este caso, y estamos en la suspensión definitiva, ¿no?, que estamos en espera de que eso se genere.